A partir de una producción íntegra del Parque del Conocimiento, desde sus áreas artísticas y también la contención técnica que necesita esta puesta en escena, estamos volviendo a la Plaza 9 de Julio, a este lugar emblemático dentro de la historia, porque la plaza es un ámbito que venimos trayendo ya de comunión desde las épocas jesuíticas, en donde todas las celebraciones que se referían a estos momentos de la liturgia católica, de la agenda católica, el punto de encuentro. Así que volver a la Plaza 9 de Julio, después de varios tiempos que no venimos haciendo esta obra aquí, es como que nos pone en un ámbito diferente y al mismo tiempo de haberlo transitado antes, porque no es la primera vez que se hace esta obra, ya es la décima edición de las que se hicieron aquí en la provincia de Misiones y también fuera de la provincia, porque Arcano de Viernes Santos se ha ido hasta La Pampa, hasta el sur de Buenos Aires, en donde se ha realizado esta obra que cuenta más de lo que vemos, es un poco tomar un fragmento de la identidad de Misiones desde este periodo de choques culturales de lo guaranítico y lo jesuítico, que da como resultado lo que somos hoy. Bueno, y lo particular que tiene esto también es que siempre en Semana Santa la gente, masivamente los cristianos se van sumando a los rituales, la bendición de Ramos, este domingo ya es domingo de Ramos, se prepara y participa de estos rituales. Y también decíamos, participar hoy, o sea, le dieron la posibilidad a la gente de participar de la obra, abriendo también el juego y siendo parte de esto que es tan lindo. Contanos un poco cómo fue esa iniciativa y la respuesta de la gente. Sí, bueno, eso no es al azar, es justamente por esta, es recuperar esos momentos en que nosotros nos sentimos parte de toda esta forma que se celebra en la Semana Santa, que ir a participar del Viacruz y todo esto que se celebra popularmente, es una manera también, es un diálogo que se abre desde Arcano de Viernes Santo, por eso hicimos una convocatoria en donde llamamos bailarines, con y sin experiencia y también extras, o sea, personas comunes que querían sentirse parte de esto. Esa es nuestra manera, primero de abrir el juego desde el Parque del Conocimiento, que nos interesa muchísimo que dentro de las políticas culturales esté abierta esa ventana, esa puerta grande de que todo el mundo se sienta partícipe de las cuestiones culturales que suceden en nuestra provincia. Entonces Arcano abre esa posibilidad y hemos tenido una noticia muy linda desde el día que convocamos, hemos tenido un montón de bailarines que han llegado, de hecho hay un plantel de 150 artistas en escena, en donde contamos con el elenco oficial del ballet folclórico, donde contamos con el coro estable del Parque del Conocimiento, dirigido por el maestro Emilio Rochol, y la asistencia de Nicolás Albornoz, con más de 40 coreutas. Además tenemos a los bailarines que han quedado en la audición, que son más de 40 también, con extras, con personas comunes, que han dicho yo quiero estar y participar allí. Está el área Oren Bae del Parque del Conocimiento, Caroso Sueta y Nerina Bader, que participan con nosotros, Pamela Ayala, y personajes emblemáticos de nuestra región y del país también, que son el maestro Bernardo Neumann, que de hecho es el padrino de nuestro ballet folclórico, y una particularidad especial que va a tener este año, que es la presencia de Numi Silva, una emblemática figura artística de nuestra provincia, que va a participar con nosotros. Así que prometemos un espectáculo que va a tener de todo, y recuperando fundamentalmente esos aspectos que tienen que ver con el hacerlo entre todos. Qué bueno, ¿no? Y lo decíamos, bueno, ya en las ediciones anteriores lo vimos, y la posibilidad de volver a posadas, y la respuesta de la gente, porque bueno, sabemos que en las anteriores ediciones la gente se sumó, y la verdad que quedó gratamente sorprendida, porque bueno, estamos hablando de una apuesta de primer nivel, que nada tiene que envidiar a ninguna otra obra, y parte de lo que vemos, solemos ver en la misa criolla, solemos, bueno, lo vimos, bueno, al ballet también, en lo que fue la Serenata San José, participando siempre, y esta comunión, ¿no?, entre la religión, nuestra cultura, lo que le gusta a la gente, y lo que espera vivir en una Semana Santa, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros somos ballet folclórico, no podemos desapegarnos de todos los fenómenos que transitan por lo pagano religioso, porque ese es un alto porcentaje de lo que significa la identidad en nuestra provincia, tiene que ver y parte desde ese lugar, tomamos esta temática que tiene que ver con las celebraciones que suceden en la gran nación guaraní, el espectáculo está dividido en dos momentos, la primera parte es toda una escena itinerante, en donde hacemos alegorías que tienen que ver con el Antiguo Testamento, y algunos fragmentos también del Nuevo, en donde podemos ver la pasión de Cristo vista desde un ámbito tan natural como es la plaza, y haciendo esa alusividad a los viacrucis vivientes, ¿no? La segunda parte es el espectáculo central, que se hace frente a la catedral, donde participan todos estos bailarines y extras, con tres momentos de la historia, el guaraní libre desde su ámbito natural, el guaraní dentro de las misiones jesuíticas en las aldeas formadas por las comunidades franciscanas y jesuitas, y luego las celebraciones del guaraní hoy, lo que podemos ver de esa simbiosis, de ese resultante que ha sucedido y que se plasma ya en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. La identidad regional, ¿no? Porque tiene que ver mucho con nuestra historia, de dónde venimos, y bueno, lo que fue quedando y lo que fue marcando, y lo que hoy hace a lo que son las comunidades hoy, ¿no? Porque hablamos de las celebraciones de los hermanos guaraníes, nuestra idiosincrasia, por así decirlo, y que es compartida en toda la región, porque bueno, sabemos que también estos movimientos se dieron por toda la región, y me imagino yo que más allá del armado, la obra en sí, el trabajo que venían haciendo, me decían, hace más de un mes que están trabajando, bueno, hay que ensamblar voces, hay que ensamblar momentos, hay que lograr una línea de argumento que es muy pesada, porque la obra transita por cuestionamientos que tienen que ver con la historia, que algunos están bien apegados a lo que podemos sentir como algo que favorezca a nuestra emocionalidad, podemos compartirlo, y hay otros que no, hay otros, de hecho, todas las propuestas artísticas tienen que ver con eso, ¿no? No necesariamente tenemos que coincidir con todo, por eso la obra propone esto, y para poder lograrlo se necesita una amplia lectura de los acontecimientos históricos y un compromiso con esa misma historia, ¿no? Por eso pensamos de que esta edición es muy valiosa, primero por la calidad de artistas que tiene, es un arcano muy madurado, ya que la impronta del Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento con estos profesionales de la danza le da otro tratamiento, también el aporte que hace cada una de las partes que conforman a este espectáculo, que de hecho la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, con su apoyo en todo lo que tiene que ver con la logística de contención de esa noche, los espacios, la ubicación de plaza, la promoción, todo esto también incluye la participación del Ballet Infanto Juvenil de la Escuela Municipal, que está dirigido por, está, sí, dirigido por la profesora Susana Ríos y en la dirección general de la profesora Tetela Croa, ¿no? Por lo tanto pensamos de que esta inclusión que tiene que ver con ver la obra desde varias miradas, desde varios puntos de vista artísticos, se cumple en este año, en el arcano de Viernes Santo de este año, ¿no? Bueno, entonces la cita es para el Viernes Santo a partir de las 18. Sí, en realidad queremos que la gente vaya a la plaza a las 20 horas. Nosotros vamos a estar ya preparando todo para que a las 20 horas se abra el espacio de la plaza y ya pueda la gente itinerar por los diferentes espacios, o sea que sería bueno que vayan con su silla como para garantizar un lugar frente a la catedral, aunque la Municipalidad ya tiene preparado sillas y gradas para toda la gente, pero como sabemos que va a haber mucha gente, entonces no está de más que vayan con su silla, pero sepan de que van a itinerar por todos los lugares de la plaza, la plaza va a estar llena de acciones que van a comenzar a las 20 horas. A las 20 horas. Luis, te agradecemos muchísimo y seguramente vamos a estar compartiendo lo que es la edición de este año. Un saludo también a toda esta gente que está trabajando desde el Parque del Conocimiento, desde el ballet, desde el coro, desde la Municipalidad de Posadas también, porque el trabajo, el esfuerzo todo este tiempo lo vamos a ver el Viernes Santo, un día de recogimiento, un día muy especial, y la posibilidad también a vos como artista de poder poner tu sello en esta obra, que ya es una característica de nuestra cultura. Bueno, muchas gracias, gracias a toda la gente que se va a acercar, y bueno, y el saludo de parte de todo el elenco del ballet folclórico, de todo el Parque del Conocimiento, y desde la figura de nuestra Presidenta, la Doctora Claudia Autos.